Vamos a ver un artículo muy, muy bueno de la revista Harvard Business Review. Este artículo fue en el 2016, pero es uno de los artículos más consistentes, uno de los mejores artículos que nosotros podemos hablar, que podemos trabajar en lo que es todo, la parte de cómo negociar con gente difícil, con gente mentirosa, de la revista Harvard Business Review. Así que bueno, este artículo es escrito por Leigh Liz John, es profesora de la Universidad de Negocios. Fundamentalmente, lo que vamos a ver, se van a dar cuenta, que estamos buscando estrategias para darnos cuenta. La mejor forma de negociar con gente mentirosa es tratar de anticipar eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ustedes se van a estar dando cuenta que vamos a analizar, vamos a ver detalles, que esos detalles nos hacen descubrir, nos hacen ver de antemano si la persona me está mintiendo o qué puede estar pasando. Y fundamentalmente que me ayude a descubrir anormalidades. Y en base a eso yo adapto mi estrategia. ¿Qué es lo que queremos? No hay nadie que pueda detectar si la otra persona miente. Sería mentir que digamos, sí, sí, yo sé cómo hacer. Entonces, eso nunca se va a dar. Estamos en varias negociaciones acá que me llevó a empezar a investigar más para fortalecer el equipo nuestro. porque es difícil, es difícil. Te sentís engañado, te sentís que, viste, te diste o no te diste cuenta. Es un poco complicado ver. No se ve hasta qué punto, qué pensás, qué no. A veces te lo creíste o no. Tendrías que creerlo o no. Empezás a ser un poquito paranoico. Todo esto nos genera, todo esto nos genera decir, bueno, ¿cuál es esa forma? ¿Cuál es? ¿Hay alguna forma? Bueno, desde ya les digo, vamos a ver cinco estrategias. Pero no, para nada crean que estas cinco estrategias van a trabajar y nos van a decir y nos van a hacer todo. Para nada. Esto es como en todo, lo que vamos a aprender hoy es una forma nueva de tratar de interactuar, ¿no? Una interacción que nos va a ayudar a descubrir, a ver, intencionalmente si tenemos la sospecha, tratar de ver, tratar de trabajar en forma de que podamos llegar a ver si esa sospecha es realidad. Si esa sospecha me está haciendo que esta persona me está mintiendo. ¿Y qué caminos de acción tengo ahí? Hay una estrategia muy buena, que la vamos a hablar al final, una estrategia muy buena para tratar de neutralizar esto, que no nos afecte tanto. La búsqueda de esto es que estemos menos nerviosos en los momentos que tenemos que estar trabajando con esta gente. Porque narcisistas, mentirosos, gente que engaña, hay, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me quieren engañar? ¿Por qué me quieren mentir? Y bueno, fundamentalmente hay un momento en que esta persona tiene un poder, o siente que tiene un poder, o siente que tiene algo. Y que si te dice la verdad, si dice eso, eso lo va a perjudicar. Entonces el poder va a caer, la posibilidad de él reclamar eso va a caer. Entonces esas cosas hacen que genere las ganas de mentir o la necesidad. Eso es por un lado. El otro punto que quiero que veamos es que, y esto es de otro libro, no es de este artículo, quiero que veamos que la persona que miente tiene dos realidades. Una es lo que realmente está pasando y otra es lo que él cree que está pasando y lo que cree que está viviendo, lo que él está inventando. Y eso es muy útil, que lo tomemos en cuenta. Se van a dar cuenta por qué más adelante. Pero tomen en cuenta de esas dos realidades que la persona está viviendo y cómo nosotros podemos aprovechar esas dos realidades. Porque es la única forma en que nosotros vamos a ver en los momentos en que esas dos realidades no coinciden y no crean que la persona, que vos le vas a decir ¡Ah, viste! Te encontré, estás mintiendo. No, no va a pasar eso. No va a pasar. Y no conviene que te pase. No conviene que se lo digas. No conviene. Pero sí, vamos a aprender, vamos a ver, vamos a decir, bueno, a este momento entonces ahí abrimos los ojos, ahí nos damos cuenta, ahí tenemos que interactuar, ahí tenemos que ver y tomar acción. Yo no quiero que entremos acá a pensar que nosotros vamos a salir sabiendo exactamente que la persona aquí me miente o no. Pero estas cinco estrategias te dan mucha fuerza para entender lo que está pasando. ¿Se acuerdan? En un masterclass pasado, cuando hablábamos cómo leer la comunicación no verbal, cómo leerla, cómo darnos cuenta, ¿qué es lo que más veíamos? La anormalidad. Hay una anormalidad entre cómo normalmente actúa, qué es lo que dice, cómo lo dice, y lo que está pasando, o cómo actuó. Un ejemplo que yo les contaba hoy, discutíamos este tema con el curso de preparación, lo discutíamos bien a fondo. Un tema es, cuando yo me rasco la nariz, muchos lo quieren hacer simple al hecho de que si yo me rasco la nariz, estoy automáticamente mintiendo. Y es realmente cierto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cuando yo me pongo el maquillaje para salir en cámara, a mí me molesta y yo me rasco la nariz. Entonces quiere decir que el día que me ponga el maquillaje, miento. Entonces, por favor, tenemos que abstraernos de eso, tenemos que darnos cuenta que eso no. Y aparte, hay gente patética, hay gente que profesionalmente te va a mentir, que lo ha hecho toda su vida y ha salido. Entonces, para ellos es algo mucho más fácil que para muchas otras personas. Entonces, cuidado. No vamos a nunca encontrar esa fórmula que va a decir, ah, bueno, si haces esto, pasa esto. Es mentiroso ponerse. Sí, gracias, Camila. Pero entonces, analicemos estas cinco estrategias y vayamos ajustando para darnos cuenta de esto. Déjenme que les presente la escritora de este artículo, profesora de la Universidad de Harvard, Leslie John. Ella lo escribió en el 2016. Escribe todo sobre mediación, negociación. Vamos a ir trabajando en varios de estos artículos para darles a ustedes cosas que realmente están funcionando y son útiles. Rompamos el hielo, digamos la verdad. Las personas mienten todos los días. Lo intentan, tratan de hacer algo, es muy importante defenderse de algo, de un engaño. Bueno, eso es algo que se va dando y tenemos que dar. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia de la que hablábamos? ¿Cuál es la mejor? La estrategia es tratar de prevenirla. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de prevenirla, pero también vamos a tratar de leer lo que está pasando dentro de la reunión. Y vamos a ver también errores. Muchos de ustedes se van a dar cuenta, al final de la charla, se van a dar cuenta que hay errores que nosotros hacemos, que no invitamos al otro a que diga la verdad. O nosotros generamos algo porque queremos ser tan buenos que lo pone el otro incómodo. Y eso hace que se pierda esa verdad, que se pierda ese elemento. Veámoslo, estudiemos estas cinco tácticas para negociar con mentirosos. Lo primero es fomentar la reciprocidad. Lo que vamos a fomentar es como que el ser humano trata de ser recíproco y si a alguien le es transparente, él va a tratar de ser transparente también con eso. Si nosotros damos alguna información confidencial y somos transparentes con la persona, estamos haciendo que la persona se sienta un poco comprometida a ser transparente con nosotros. Y esos son unos temas interesantes de que tenemos que aprender. El hecho de simplemente decirle a la gente que el otro, incluso es extraño, está divulgando algo, un secreto, genera y fomenta una reciprocidad. Que ahora sí a mí también me da ganas de dar un secreto. Dar un secreto, decir algo. Si yo sé que vos venís y me estás diciendo la verdad, y te estoy haciendo esto, y bueno, ¿qué es lo que generás en mí? Generás esa necesidad de yo también decirte la verdad. Y ahí es donde tenemos que buscar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que ver que la importancia de esto es que si nosotros buscamos esa reciprocidad, si nosotros buscamos que la persona se dé cuenta que le estoy siendo honesto, la persona va a querer ser honesta conmigo. Y esto es muy fuerte. Este es uno de los puntos más importantes que vamos a ver hoy. En esta negociación que les contaba, fue como un gran cambio, porque veíamos que no avanzábamos en muchas cosas, y fue extraordinario ver una de las aperturas de esta persona, un caso que estuvimos hablando hoy con la gente de preparación. Hay una apertura cuando uno se abre. Y acá, yo les pido una cosa, tengamos cuidado de los narcisistas. Y pueden ver más videos de narcisistas, pueden ver más videos. Tengan cuidado de esa gente que lo hace, que miente y que engaña, y que trata de hacerlo de forma profesional. Porque yo tengo que diferenciar, yo tengo que tratar de diferenciar de eso, tengo que tratar de la reciprocidad, pero tengo que saber de que nosotros como seres humanos, nosotros estamos como ineptos para reconocer mentiras envueltas de halagos. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que alguien te hace un halago? ¿Y por qué ese halago está ahí? Uno dice, sí, eso es verdad. Fijemos o no, tengamos cuidado de que la reciprocidad, nosotros no caigamos de que el otro me está haciendo entrar. Porque me está dando un complemento, me está dando algo. Tengo que descubrir esa parte y y si me está haciendo poco honesto, bueno, este, seguir viendo, seguir viéndolo y eso es lo que vamos a seguir viendo y analizando. En el libro, en Nunca Tema es Negociar, nosotros hacemos hacemos un hincapié muy fuerte en el marco. Hay un capítulo donde nosotros trabajamos en el marco y por qué enmarcamos la negociación y esto lo aprendí de un profesor en la universidad TAF al norte de Boston, que TAF es parte de POM, de Program on Negotiation de la Universidad de Harvard Law School. Y lo que hace, lo que dice este profesor es, el hecho de que yo enmarque una negociación mal, me va a llevar a un mal camino, me va a llegar a un mal lugar. Entonces, enmarcar es cómo yo tengo que introducir el problema. Y acá, si yo introduzco un problema bien y puedo trabajar con la reciprocidad, voy a generar, incluso en un extraño, voy a generar esa reciprocidad, pero yo tengo que enmarcar bien, no me tengo que ir. Pero si yo me enmarco en halagos, en esto, en lo otro, y yo no me estoy dando cuenta, yo puedo estar generando más problemas. Y esto del marco, lo hemos visto, está la empática y historia persuasiva. Lo tienen acá, suscríbanse acá al canal nuestro que hay y está, buscan empática y historia persuasiva se van a dar cuenta de que es muy poderoso saber enmarcar. Uno de los ejemplos que yo pongo en el libro es cuando George Bush le declara la guerra después de el 11 de septiembre. George Bush no fue y dijo vamos a ir a matar a todos los terroristas porque ahí si yo les digo a todos ustedes vamos a ir a matar a gente, ¿cómo lo sienten? Algunos dicen bueno, está bien, pero él lo que dijo es vamos, tenemos que unirnos por la libertad de este mundo. Expresó la libertad de cada uno de nosotros y que nadie nos limite de esa libertad. Entonces, es un punto distinto, un enmarco distinto, entonces todos decían sí, claro, yo voto, sí, tenemos que buscar eso. El cómo no lo dijo, pero todo el mundo lo sabemos. Véanlo en la página 113 del libro, véanlo, busquen eso. El marco te va a ayudar a que a vos no te mientan y que vos no te distraigas. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Pablo Linsuain, soy experto en negociación, estoy acá en Pittsburgh, he fundado el Instituto de Negociación, acá hay alguna de las universidades en la que he estado, clientes con los que trabajamos, algo importantísimo, mejor que las universidades es, nosotros estamos continuamente desarrollando y trabajando en esto, he participado en más de 10.000 negociaciones, por eso el tema este de negociar con mentirosos es un tema que me apasiona, he trabajado con muchas de las empresas, hemos tratado de descubrir con esta empresa, he trabajado con dos dos ejecutivos que uno de los grandes problemas de estos ejecutivos era la negociación, ahora está en un puesto muy alto, muy bien leído, pero negociación con otra gente, justamente por este tipo de pequeños engaños, entonces es importante que veamos porque lo van a practicar, les guste o no, lo van a practicar, fomentar esa reciprocidad, acuérdense, fomentemos la reciprocidad, busquemos eso, ¿cuál es el segundo punto que vamos a ver? Vamos a ver cómo hacer preguntas correctas, en eso para ver las preguntas correctas, ustedes, todos ustedes tienen mi libro, ¿no? eso, búsquenlo ahí, en mi libro está cómo hacer preguntas, hay 110 preguntas, hay todo un capítulo, está toda la parte de preparación, todo, eso está, lo que quiero hablar acá es, cómo, cómo estamos estudiando, cómo estamos analizando esas preguntas, por qué yo hablo de hacer la pregunta correcta, qué tiene que ver Pablo, uno dice, pero qué tiene que ver esto, ustedes fíjense, que si ustedes no se preparan bien, van a hacer preguntas al azar, para el que no tenga la hoja, por favor, el que quiera por lo menos esto mínimo, esta es la hoja de preparación, la tienen, esta hoja la tienen en preparación, la tienen en todos los videos, absolutamente todos los videos del Instituto de Negociación, son 10 preguntas que les va a ayudar a tener claridad en cómo prepararse mejor, hacer una pregunta correcta es, eviten, eviten la mentira por omisión, eso es lo que estamos diciendo acá, si yo tengo el coraje de hacer la pregunta correcta, involucrarme, complicar las cosas, ver, para que las cosas no vayan mal, voy a descubrir eso, una de las cosas que la autora muestra, nos muestra en el artículo, nos muestra que hay gente que va y hace preguntas y es muy fácil saltarla, ¿por qué? porque hace preguntas y todos nos creemos honestos, ¿hay algunos de ustedes que no se crea honesto? Sin embargo, somos todos honestos, pero hay información confidencial, que si vos me socavas esa información confidencial, me podés sacar mi posición competitiva, entonces yo no quiero que vos me saques esa posición competitiva, o no, si vos me estás socavando eso, en otras palabras, lo que yo lo mejor hago es trato de ofrecer voluntariamente otros puntos de vista, otras pendientes, para no tocar ese tema, porque yo sé que si yo te contesto esa pregunta, si yo te hago una buena pregunta, voy a saber exactamente eso, y el punto es, supongamos un ejemplo, es, estás vendiendo tu empresa, y a la venta de tu empresa, vos agarras y le pones un precio, estás negociando ese precio, y vos, vos sabes que le hace falta un poco de actualizar las máquinas, vos sabes que le hace falta un poco de marketing, vos sabes que le hace falta, bueno, marketing, pero vos sabes que las máquinas, y vos te vas y te pones a decir todo eso, hasta qué punto, hasta qué punto vos le decís esa máquina va a durar un año más, hasta qué punto, entonces, y todo eso, uno quiere mantener la integridad, pero tampoco, también uno como que peca por omisión, y la verdad es que muchos dicen, bueno, si esa persona me, si me lo hubiese preguntado, yo le hubiese dicho, entonces, el tema central, es, cómo hacemos la pregunta, estamos haciendo la pregunta correcta, hay veces que, de una pregunta, sacamos varias, para qué, para llegar al punto ese correcto, porque entiendo que el otro puede estar escondiéndome algo, o no, y no me voy a enojar, no le voy a decir, oh, yo me enojo con vos, no, Juan Pablo, qué me estás haciendo, no, no me decís, sí, mira, y esta máquina cómo está, y cuándo tenemos que reponerla, sí, yo entiendo que estas máquinas tienen una depreciación, qué tendríamos que hacer acá, empiezo, empiezo a hacer preguntas, por qué, porque lo que estoy tratando es justamente de salvarme de eso, acuérdense, nos van a mentir, y tenemos que qué, tenemos que tener ese coraje, tenemos que tener ese coraje de preguntar, página 138, no se olviden, página 138, tengamos ese coraje de preguntar, de ver, de ir, de ir a ese momento, en que en ese momento es el momento de la verdad, entonces, la pregunta correcta, y no, yo no me tengo que preocupar porque no tengo exactamente la pregunta, pero yo me puedo dar cuenta si estoy atento, si escucho, yo le hago a Alejandro, le hago a Mirko, que pasa esto, pasa lo otro, entonces me contesta, y yo contesto, y yo escucho, y veo como Mirko, le tiembla la voz, le tiembla esto, le tiembla la voz, y dice, ah, bueno, bárbaro, che, y entonces, ¿cuándo sería el día ideal para hacer el mantenimiento? Entonces, yo tengo, ¿qué me hace falta? Estar atento, estar bien, bien atento en la negociación, y acá, todos ustedes conocen bien la empática historia persuasiva, yo quiero comprender al principio, planear y cerrar, ¿no? ¿Y dónde va a venir? Acá va a venir esto, acá vienen todas las, la gran parte, la gran parte de las mentiras, viene todo acá, entonces tengo que empáticamente, y empáticamente ¿para qué? Lo decía Chris Voss el otro día, en una charla, utilizo la empatía tácticamente para que el otro se sienta escuchado y se abra conmigo, y me diga las cosas. Chris Voss es el negociador del FBI, uno de los negociadores más famosos acá en Estados Unidos. Interesante, en el curso estamos viendo, le estoy compartiendo lo más importante de varias publicaciones que ha hecho nuevas, para que veamos, porque realmente mueve el hilo hoy en día saber más de esto, nos ayuda mucho, no es como antes, la negociación con el internet, con todos estos avances, es más, con la gente, con el comportamiento humano, el comportamiento humano hasta antes y después de la pandemia, está moviéndonos, tenemos que estar despiertos, hay otro tipo de conversación, hay otro tipo de interacción, hay otro tipo de relaciones, estamos, la relación dura más hoy en día y estamos pretendiendo de cada relación incluso más, o sea, no solo que duran más, pero que duran más, ¿no? y también descartamos y estamos creciendo nosotros y creemos que a nuestro crecimiento esto ya no me sirve más y descartamos y hay que, hay una aceleración, es mucho más fácil para mí hoy conocer a más gente, ¿no? Es mucho más fácil que antes, tengo todas las social medias, tengo esto, tengo lo otro, es todo un vicio, en bien, en fin, sigamos con esto, veamos bien, 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 que si yo sigo un proceso me va a ser mucho más fácil detectar la mentira, sigan un proceso, la negociación, eso es uno de los grandes beneficios de tener un buen proceso, el proceso lo que hace es eliminar tanta ansiedad que nos da, tanta ansiedad por el resultado, tanto, y me permite a mí concentrarme más en realmente comprender y tener la paciencia de comprender y planear con la persona para después ir al resultado, necesitan más de esto, gente, hay más de 1700 videos, o sea que no hay forma que más de 1700 videos suscríbanse, por favor, ya mismo, bueno, vamos al tercer punto, el tercer punto es cuidado con esquivar, díganme si no les ha pasado que alguien, ustedes después de haber hecho una pregunta directa la elude, se va por las ramas, la pregunta no, la persona no te está respondiendo lo que vos le preguntaste, te está respondiendo lo que esa persona quiere contestar, muchas de las tácticas y trabajan con nosotros, muchas de las tácticas, nosotros te enseñamos a cómo hacer eso, totalmente, nosotros te enseñamos, mirá, llegamos a esto, lo otro, vamos a evadir, pero también hay una parte donde yo te voy a decir, mirá, la persona insiste dos veces y le decís, escúchame una cosa, José, en este momento no me siento cómodo de compartir esta información, sigamos avanzando, te prometo que lo voy a decir y te voy a explicar todo, pero si Carlos y Ciro, si Juan Pablo, si Wilber, no puedo ya en este momento de hacer eso, y está todo bien, está todo bien, pero puse transparencia, hay algo que está guardando, Carlos puede venir, Wilber puede venir, Wilber es un experimentado negociador, dice, ¿qué es lo que te está molestando? ¿Por qué no podemos hablar eso? ¿Por qué eso genera? Bueno, y de ahí entra la otra parte de la negociación, pero sigamos acá, cuidado con la gente de esquiva, un ejemplo, lo buscaba hoy, ¿ustedes vieron esta persona que lo entrevistó a Cristiano Ronaldo? Que lo entrevistó y que Cristiano Ronaldo habló mal del Manchester United, a los dos meses Cristiano Ronaldo se fue, ahora está jugando para Saudi Arabia, creo que fue antes de empezar el Mundial o en el tiempo, una cosa así, es un inglés, bueno, él hizo una una entrevista, la estoy buscando la entrevista, la estoy buscando para la gente del curso de preparación, no la he podido encontrar, pero él hizo una entrevista a una persona que es vegan, una persona que no come carne, no come nada derivado de los animales, y esta persona está en la entrevista, y en la entrevista esta persona le dice, vos comes es abocado, y la persona no contesta, bla, 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 le dice, escuchame una cosa, mi pregunta es simple, ¿comes o no comes abocado? Abocado, ¿no? Bla, 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 se va, qué sé yo, qué tal, la tercera vez viene y dice, escuchame una cosa, esto es una entrevista, acá, en una entrevista, yo pregunto, la persona que aceptó la entrevista contesta, te hago una vez más la pregunta, si no terminamos el tema, ¿comes o no comes abocado? Entonces, fíjense, que una de las partes en el artículo, donde, por ahí, si te la están esquivando, vas a tener que actuar, y esta persona, este inglés, está actuando exactamente como lo dice, y qué le dice la persona, dice, sí, sí, como, es una planta, es natural, qué sé yo, bueno, o bueno, ok, dice, bárbaro, vos sabías que el abocado, que yo no lo sabía, vos sabías que para, para producir abocado, no, al nivel que se produce hoy en día, porque es tan bueno, y hay tanta gente que lo consume, se matan millones de abejas al año, yo no lo sabía, entonces dice, bueno, porque hay un estudio, se matan, entonces dice, entonces, ¿qué pasa? dice, vos te preocupás por la vaca grande, el animal grande, pero al animal chiquito lo ignorás, tú, vos, ustedes lo único que están preocupados por el grande, bueno, y bla, 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 ahí está, les cuento este ejemplo, porque es un ejemplo claro, cuando alguien te esté evitando, cuando alguien está esquivando eso, y no, y cómo tenemos que detectar y tenemos que ir de nuevo, es una buena estrategia, nos dice, es una buena estrategia, tener una lista, una lista de preguntas, y ver, ir trabajando nosotros, y dándonos cuenta, cómo están, cómo están las preguntas, siempre gente, siempre, siempre, hay que prepararse, ustedes lo saben, siempre, siempre, y para el que no tiene el libro, por favor, ya mismo, ya mismo, búsquenlo, y tienen el audiolibro, o sea que, no solo, lo pueden leer, pero también lo pueden escuchar, en el auto, en el commute, cuando están viajando, cuando están haciendo esto, especialmente ahora, que muchos de ustedes, están de vacaciones, enero y febrero, así que aprovechen, para maximizar, esos conocimientos, lo que sí les pido, que una vez que tengan el libro, escríbanme acá, escríbanme acá, cuando uno compra el libro en Amazon, Amazon te da la posibilidad, de que pongas un comentario, es muy simple, lo único que tienes que hacer, es escribir tu opinión, del producto, una vez que escribís, tu opinión del producto, es sacar una foto, este es mi teléfono, sacar una foto, mándamela, y vamos a tener una charla, uno a uno, uno a uno, por el motivo que sea, de que estás leyendo el libro, es una de las máximas, ustedes ven, esta website, este YouTube, es el YouTube, el único YouTube, búsquenlo, búsquenlo, que es únicamente, especializado, en cómo negociar, cómo influenciar, hay uno de los, uno de los comentarios, el otro día dice, qué bárbaro, este, esta página, yo pensé que, eran videos únicamente, pero son videos, de información muy actual, de cosas, ese libro acaba de salir, eso acaba de salir, continuamente gente, continuamente, todos los libros, que han salido, están todos acá, están todos acá, tengo dos libros, que los estoy leyendo, que ya van a venir, ya vamos a hacer la charla, no, los estoy leyendo, pero todo, todo material nuevo, están todos acá, ustedes buscan, en, en, en la, en el, y están todos ordenados, hay masterclass, hay, así que, es para ustedes, o sea, y en esto, la pasión nuestra es eso, es ayudar, a toda la gente, que necesite eso, hoy tuvimos una charla, muy buena, con una profesional, de Chile, donde ella, está, fue, fue, jefa de personal, de Farabella, ahora está, se tomó como, un tiempo, sabático, está, está, está estudiando inglés, en Australia, y, generó, una persona muy generosa, una persona brillante, nos dedicó, media hora hoy, para hablar, y una de las cosas, que ella, planteaba, es la capacidad de ella, de, de, por cómo llegó tan rápido, y fue, fue la, la capacidad de, de conexión, la capacidad de ella, de, de verse como una mediadora, de ayudar a la gente, que crezca, y eso, es lo que estamos haciendo acá, estamos ayudando, estamos coordinando, estamos viendo, estamos pensando, cómo podemos hacer, para crecer más rápido, para entender más, para ver esto, para ver, el único, la única habilidad, o skill, en inglés, skill, la primera habilidad, que te permite, que vos, uno más uno, sean tres, sean cuatro, es la negociación, no hay ninguna otra, no hay ninguna otra ciencia, que te permite, que haya una sinergia, y que pongamos ideas, y que pongamos esto, y que nos permita ampliar, generar valor agregado, así que acuérdense, está ahí, mi teléfono, me escriben, me mandan la foto, escríbeme por WhatsApp, y nos estamos juntando, vamos al cuarto punto, ustedes fíjense, en esto yo soy totalmente culpable, el de la confidencialidad, cuántas veces, cuántas veces, hemos invertido tiempo, para decirle, Alejandro, para decirle a Ariel, para decirle a Carlos, no, fíjate, la confidencialidad, Cecilia Salinas, no te preocupes, la confidencialidad, bla, 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 la verdad es que, está mal, mientras más, invertís tiempo, en ese tipo de, de interacción, más sospecha, el otro, mientras más, de decir, mira, porque esto, que el otro, en concreto, lo que te estoy diciendo, es, cállate, cállate, deja, que sigan las cosas, si te pregunto, decís, claro que sí, y la honestidad tuya, no tienes que ir a explicarla, o no, algunos de ustedes, necesitan explicar su honestidad, muchas veces, sentimos esa necesidad, pero la verdad, es que no hace falta, y la empeoramos, entonces, no lo empeoremos, una forma de detectar eso, ¿por qué? vamos a decir, pero ¿por qué Pablo? y ¿por qué? la persona empieza a sospechar, entonces, si te dijo, sí, bueno, si estaba dispuesta, a decir toda la verdad, y un poco, baja las cosas, y se está, ¿qué? está tratando de protegerte, protegerse, ¿no? y al, al tratar de protegerse, ¿no? esa protección de la privacidad, también puede, aumentar las mentiras, bueno, no, no lo quería decir eso, porque si le digo, entonces, algo interesantísimo, es el tema de la confidencialidad, no le estoy diciendo a ustedes, que no sean, personas confidenciales, o que no mantengan la privacidad, no hace falta, ser excesivo en eso, y en esto, siempre tenemos que estar, analizando, esto con el VATNA, ¿por qué? porque, ¿cuál es mi alternativa? ¿cuál es la alternativa, que tenemos, en una negociación? el VATNA, es la mejor alternativa, a negociar el agreement, tenemos que estar, trabajando continuamente, eso me da poder, y la confidencialidad, la privacidad, yo lo voy a, pero yo también tengo que trabajar, con, bueno, ¿qué va a pasar, si nosotros no logramos el acuerdo? ¿qué va a pasar, si no me da, si no me dice, ¿qué va a pasar, si no lo estamos logrando? eso es un punto, importantísimo, y, yo quiero contar, una historia, ¿no? que lo, que, que me la contó, Roger Fisher, el, el, el autor del CID Acuerdo, justamente, cuando me comentaba, esta, este, este, este término, ¿no? él me dice, Pablo, ¿qué es más importante, en una negociación, que yo traiga, unos 9 milímetros, y esté dispuesto a disparar, todo cargada, y te diga, escúchame, Carlos, quiero hablar sobre, el aumento de sueldo, o que yo tenga, el aumento de mi sueldo, que yo tenga una, una oferta, de la competencia, de Carlos, de cuánto valgo yo, y qué puedo, qué tiene más poder, qué les parece, se dan cuenta, se dan cuenta, por qué manejamos, este tema, por qué tenemos que manejar, esto, es, ese es el Vanna, ese es el Vanna, entonces, tengamos mucho cuidado, dentro de nuestro proceso, teniendo un buen Vanna, conociendo o no, me va a ayudar a mí, estar focalizado, estar centrado, me va a ayudar a mí, a darme cuenta, esta parte de confidencialidad, esta parte de, que me están esquivando, esta parte de hacer las preguntas correctas, esta parte de la reciprocidad, y vamos, a la quinta, la quinta es, cultivar fugas, gente, cuántas veces ustedes, han aprendido algo, porque la otra persona, dijo, comentó, hizo una pregunta, hizo un comentario, o alguien en el equipo, que está totalmente obsoleto, y dice, bueno, pero, este, ellos son los que van a dar, el color rojo, y lo miran, como diciendo, no, tonto, callate, este, color rojo, no, le estamos diciendo, que no rojo, le estamos diciendo, viste, viste ese, ese que siempre salta, y que, que habla, y que, callate, callalo, porque yo siempre digo, hay mucho cuidado, cuando lleva gente, que no, que no presta, que no presta mucha atención, porque te van a embarar en la cancha, van y hablan, esos que hablan, ahí está la fuga, hay gente que, y ojo, y ojo, y hay gente que sabe, que el otro, es una persona, temperamental, una persona, que habla mucho, una persona, que comparte, una persona, que si uno la agrede, agrede, entonces uno, uno lo agrede, en base a, y esa persona te va, entonces cuidado, con esas personas, que sin pensar, filtran, información, cuidado con eso, cuidado con ustedes, y cuando ustedes necesiten, que alguien filtre información, bien, bingo, ahí lo tienen, muchas veces, hacemos preguntas, muchas veces analizamos, muchas veces buscamos, muchas veces vamos, a eso, si yo necesito, entender, lo que pasa, un ejemplo, que pone la autora, dice, vos estás, estás a cargo, estás a cargo, de las compras, de una empresa, sos gerente de compras, de una empresa, y estás, todo en un proceso, estás armando, todo el proceso, y estás en la negociación, después de varios meses, están cerrando la negociación, tenés el contrato, están trabajando, todo, y estás con él, y dices, bueno, vamos a firmar el contrato, y la persona te dice, che, ¿qué pasa si nos demoramos en la entrega de mercadería? ¿Cómo? ¿Qué pasa si nos demoramos en la entrega de mercadería? ¿Cómo lo tomas a eso? ¿Cómo lo tomas? Entonces dice, hay que tener cuidado, por lo menos tenés que prestar atención, o no. Pueden tener que ver por qué lo dice. Pusimos otros ejemplos, charlamos, discutimos otras cosas, hoy en el curso de preparación, para ver, para analizarlo, pero claramente, gente viene por ahí, pero hay gente que hace fuga, y tenemos que escuchar, ¿por qué hablamos tanto? ¿Por qué insistimos tanto en empática y historia persuasiva? ¿Por qué insistimos tanto en trabajar con la empatía? ¿Qué nos permite la empatía? Nos permite trabajar justamente con el punto de vista de la otra persona, sin que esté afectado mucho, y que sin que dé a conocer mucho lo mío. Sí, me escucharon bien. Uso la empatía estratégicamente para poder escuchar más, para poder verle las cartas al otro, y no tener que estar mostrando las cartas mías. Ahí está uno de los grandes secretos de estar escuchando. La persona que es escuchada va a querer hablar, va a querer seguir hablando. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Por eso les insistimos con este tema, por eso les insistimos con comprender, planear y cerrar. Por eso insistimos siempre en comprender, planear y cerrar. ¿Y cuál es el punto más importante? Y lo dijo Benjamin Franklin, al no prepararte, te estás preparando ¿para qué? Para fallar. ¿O no? ¿Quién no se está preparando para fallar al no prepararse? Todos. Tenemos que estar siempre listos para eso. Gente, para varios hay una tarea, hay una tarea que tenemos que trabajar varios en el tema de, ustedes van al YouTube, van al YouTube, van al YouTube, está todo ahí, están 1.700 videos para ustedes, y en el YouTube va a haber empática historia persuasiva, empática historia persuasiva, busquen eso, empática historia persuasiva. cuando ustedes lo buscan eso, empática historia persuasiva, busquen esto, busquen la propuesta. Cuando ustedes encuentren la propuesta, esta propuesta, busquenla. ¿Por qué? Porque en la propuesta va a estar, ahí adentro, va a estar cómo armamos un marco. ¿Por qué? Yo les explicaba, ¿por qué nosotros en la charla ponemos el artículo de la revista Harvard? ¿Por qué es algo más? ¿Es un tip? ¿Qué es lo que es? Es como que está desconectado. Pero no, nosotros no queremos que esté desconectado. Nosotros queremos que ustedes vean que al principio, cuando yo voy a comprender es cuando yo voy a ser recíproco. Cuando yo voy a comprender, cuando estoy trabajando con la persona, es cuando yo voy a agarrar y voy a decir, ah, bueno, déjame que mueva esto. Voy a agarrar y voy a decir, mira, tenemos que buscar, tenemos que buscar esta parte. Yo tengo que buscar en esta parte, en la parte de la propuesta, yo tengo que buscar que justamente, yo lo que yo estoy enmarcando, es lo que yo quiero discutir. Muchas veces había, con uno de ustedes estuvimos en un ejemplo, de cuando estamos discutiendo, por ejemplo, con la persona, con tu pareja, ¿no? Que vos podés estar discutiendo un tema específico, qué es lo que van a hacer. Pero el otro está discutiendo, ¿por qué vos siempre sos el que decidís? O vos siempre sos la que decidís. Son dos discusiones distintas. ¿No? Son dos negociaciones distintas. Eh, yo quiero ver el partido de fútbol, porque está jugando la selección. Y el otro dice, siempre hacemos lo que vos querés. Son dos discusiones. Entonces, enmarquen, es que está acá en la propuesta. Una vez que yo comprendo, yo voy acá a esta parte. Búsquenlo, empate que estoy en persuasiva. Búsquenlo, busquen el video, y los videos que hablan sobre la propuesta. Eso, la propuesta, es un concepto que yo aprendí, de Salacase, profesor Salacase. Es brillante, es brillante. Yo les comentaba a uno de ustedes, en un grupo, profesor Salacase, cada vez que saca un libro, no se venden mucho. Cuestan 45 dólares, 55 dólares. Hay uno que vale 90 dólares. Este, es un pensador en esto. Él es parte, es, es parte de, de POM, Program of Negotiation, de Harvard Business School. Está trabajando siempre en Harvard Law School. este, y es, es una persona, muy, muy estudiosa, este, de esto. Y, y realmente, cuando uno, enmarca bien, este, es, es cuanto más, y cuando uno invierte ese tiempo, en, primero yo invierto el tiempo en que, en comprender. Pero no es que yo comprendo, yo puedo enmarcar, en base a lo que comprendí, puedo enmarcar en base a la necesidad del otro, y el problema del otro. Para que el otro no se sienta que yo estoy, desconectado. Mi propuesta no tiene que ser lo que mi jefe me dijo. Mi propuesta tiene que ser lo que él me está pidiendo, en base, a las bases, de lo que mi jefe me dijo. Uno utilizando la terminología del otro, utilizando las palabras del otro, analizando cómo el problema de él se adapta, y va a ser resuelto con mi propuesta, es lo que el otro quiere escuchar. Y tengo que trabajar en eso. Por eso es la diferencia de que, ustedes como negociadores, nunca van a ser reemplazados por robots. Nunca, porque el robot no tiene la capacidad de hacer eso. Bueno gente, un fuerte abrazo, cuídense, un abrazo fuerte, fuerte, cuídense, hasta el martes que viene, gracias a todos, hasta luego.